Alias Chibolo, el salvaje delincuente que robó el celular a una niña de tan solo 5 años en San Juan de Miraflores. Este sujeto de 20 años sembraba el terror en varias zonas de Lima Sur. Su modalidad era el cogoteo y actuaba en complicidad con otros dos delincuentes. Todos ellos formaban la banda Los Babys de Pamplona. Se pudo ubicar, identificar y capturar al sujeto con el nombre de Roberto Junior Corora Sánchez, alias Chibolo. Este sujeto es perteneciente a la banda delincuencial Los Babys de Pamplona. Este sujeto es el que arrebató el celular a la niña de 5 años y se dio la fuga. Este sujeto al ser detenido se le pudo incautar droga y un arma de fuego con la que amenazaba a sus víctimas. En este video vemos otro de sus atracos. Camina por una avenida de San Juan de Miraflores, observa a su víctima, lo cogotea y llega a su cómplice. Para juntos llevarlo a un rincón y robarle todo lo que pueden. En su registro personal a este sujeto se le ha incautado un arma de fuego, un revólver con municiones. Con municiones y así mismo también pasta básica de cocaína. Este sujeto tiene seis antecedentes por robo y hurto agravado en la zona de San Juan de Miraflores y en la zona de Vía de Salvador. En esta presentación en las instalaciones de la de Pincry de San Juan de Miraflores, también se dio cuenta de la desarticulación de la banda criminal Los Búhos de Villa, conformada por delincuentes que desde una mototaxi arrebataron 3 mil soles a una ciudadana colombiana en Villa El Salvador. Que responden a los nombres de Juan Quevedo Cardoso, alias El Chato, y Víctor Yex, Sales Cardoso, alias El Veneco. El que tiene quevedo Cardoso tiene antecedentes por hurto y robo agravado. El ciudadano venezolano, Sales Cardoso, alias Veneco, todavía se le ha solicitado antecedentes a través de Interpol y estamos a la espera de la información correspondiente. Estos dos delincuentes actuaban en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Ambos distritos eran los escenarios perfectos para hacer de las suyas.